tiktok yo lo voy a subir a tiktok lo vas a subir a tiktok se va a ir viral cuando lo suba el tiktok el tiktok es que cuál es el tiktok para que lo sigan wadolfo wadolfo 1 wadolfo 1 así que cómo va eso está bien vamos subiendo poco a poco vamos subiendo wadolfo en tiktok mira esta team parece que tiene algo ahí vamos con tatín en este momento dímelo tatín no me digas que tiene una magia hay que hacer un truco tenemos la jurado modelo pero primero que nada sí cuánto es la mitad de 5,5 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 más más dice aquí el público ¿Cuánto es la mitad de 5 más 5? La mitad de 5 más 5 ¿Cuánto es? 7.50 ¿Cuánto es la mitad de 5? 2.50 ¿Más 5? 7.50 Mira, mi pana, por favor Coge el papel, mi reina Haz todo lo que yo voy a hacer Mira, tú coges las servilletas y dices nada por aquí Espérate, 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 deja poner el micrófono Digo el micrófono Nada por aquí Nada por aquí No son bromas Mira, la coges como yo La pones así en el mismo centro Haces así La pones aquí en la palma de la mano como yo, mi reina Doblas esta para abajo Doblas esta para... No, vamos a hacer lo que se vea Déjala para arriba, déjame levantarla para que se vea Tú tienes un pedacito ahí como yo Un pedacito ahí Ajá Se está viendo, ¿verdad? Pícale la puntita, Ivana La puntita Ok Yo la he hecho, la voy a echar en mi bolsillo, dale Ivana Ok Esto Ivana es experta cortando papeles Aquí tienes la otra y la echamos rapidito, Ivana Que nos está mirando Bueno, déjala, Jade Ya Picamos otro pedazo y me lo echo en el bolsillo, dale, Jade Y el último pedazo, Ivana Mira, no pica Ivana, ¿qué te pasa? Pero Ivana, bendito sea Dios, un papel Ok, dóblala como yo Dóblala Dóblala, dóblala Así, como yo Ponle el amor encima Hazle Tus, 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 tus Tus, 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 tus Ábrela con cuidado Que no la vayas a romper Ábre la servilleta Ábrela, ábrela Con cuidado, nena Que no la rompa Por favor Y va, y va Ivana le hiciste un foto en el medio Véalo para allá Véalo para allá Qué barbaridad Espérate Ivana Hacemos así Tus, 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 tus Y hacemos así Y abrimos la mía Y entonces para que tú veas, Jade Que con dos pedazos de papeles Se puede hacer magia Ella no tiene el roto, Tati ¡Guau! Felicidades Tú, 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 tú Estás bien Por eso no salió Eso fue Eso fue Por eso es que lo dijo ¡Aplauso para Tati! ¡Eso! Mira, Jade Herrera Mira quién llegó ahí El turistólogo Vamos a aprender de Puerto Rico Y para dónde nos vamos En este fin de semana, Jade Saludos, turistólogo ¿Cómo usted está? Muy bien Y ahí el honorable Virilio Oliveira Alcalde de San Germán Que vino con nosotros Fuerte el aplauso también para él ¡Eso! Señor Bueno, turistólogo Cuéntanos Muchas gracias por estar aquí con nosotros A la orden, a la orden de siempre Gracias por la invitación Imagínate Turistólogo, cuéntanos ¿Qué tenemos para hoy? Espírate Traigo aquí al alcalde de San Germán Virgilio Virgilio, ese nombre Significa el poder de convencer ¡Uh! Ese es duro Eso es importante en la vida Es fuerte, fuerte Es bueno Es importante Y cuéntanos ¿Qué tenemos para hoy? Mira Vamos a empezar a hablar De uno de los pueblos Más antiguos de Puerto Rico Pero no solamente Es un pueblo antiguo Es un pueblo con mucho contenido Con mucha historia Y con mucho ejemplo para seguir ¿Bien? Es una ciudad sumamente hermosa Nosotros estamos hablando De que es la ciudad Básicamente fundadora No tan solo de pueblo Sino de cuando Puerto Rico Comenzó para el 1500 Estamos hablando que San Germán Comenzó en el 1511 Del 1509 al 1511 Y se conocía originalmente Como Partido de San Germán Y Partido de San Juan O Partido de Puerto Rico Ahí lo tenemos en cámara Mira Tenemos el Partido de Puerto Rico En dos partidos Tienes el Partido de Puerto Rico Hacia Acaparra Pero el Partido de San Germán Le llaman la Villa Nómada Porque siempre sufrió El asedio de muchos piratas Y de muchos indígenas Entonces estuvo en Villa Tabara Estuvo en San Germán de la Guada Estuvo en San Francisco del Espinal Estuvo en la Villa de Sotomayor Estuvo en el nuevo ¿Cómo se dice allí? El nuevo Estuvo en el área En el área de donde era La Nueva Salamanca En la Nueva Salamanca Correcto Y por último Estuvo en Santa María de la Guadiana En todos los lugares Hay mucha historia ahí Fue quemado Wow Era destruido Era destruido Y volvían y se fundaban Y ellos encontraron En las Lomas de Santa Marta Un área alta En el suroeste de Puerto Rico El lugar donde por primera vez Le ganaron a los franceses Y dijeron Aquí es que es Porque estaban altos Y podían entonces contraatacar ¿No? Porque todos los pueblos Se fundaban en las costas Y eran fácil presas De los asedios Y dijeron No, no Los vamos para Las Lomas Y lo comprobaron En el 1573 Viene un ataque francés Y ellos ganaron Y dijeron Nos quedamos aquí Por eso se le llaman La ciudad de Las Lomas No, no Esta historia está impresionante Y allí estamos En Las Lomas de Santa Marta De 1573 Así que ya Nosotros el año que viene Vamos a celebrar Los 450 años De estar establecidos En Las Lomas de Santa Marta Y eso va a ser una celebración A nivel de toda la isla Nosotros en conjunto Con el gobernador Se firmó Una comisión Que crea ya Para la celebración De los 450 años Así que estaremos hablando De muchos y de toda esa historia A lo largo de todos estos 450 años Para allá vamos a disfrutar De verdad que sí Una ilustración ahorita Que comparamos A Puerto Rico Con República Dominicana Y fue por los sargemeños Que Puerto Rico Nos ha dividido Entre dos imperios Como Santo Domingo Que tiene La parte de Haití Y la parte de República Dominicana Porque no defendieron el oeste Los que defendieron el oeste Y mantienen íntegro A Puerto Rico Son la gente de San Germán Y bien importante Fue con sudor Y sangre Ahora nosotros lo vemos Como historia Pero mano Estar en San Germán En aquel tiempo Que te quemaban Que te volvías a fundar Que tú tenías que dormir Con las armas en el pecho Eran muchas luchas Pero los sargemeños Siempre han presentado Esa energía Y se levantaban ¿Verdad? Y aún así Entonces estamos ya Con la celebración De los 450 años Vemos ahora Estamos viendo La plaza Francisco Mariano Quiñones Vemos lo que es La antigua Casa Alcaldía Vemos unas estructuras Espectaculares De estilo colonial Pero tenemos una integración También de arquitectura francesa Visitar a San Germán Es como hacer un viaje En el tiempo Por la manera En que se conserva Esa infraestructura Ahora mismo Eso que estamos viendo La plaza Francisco Mariano Quiñones De fondo La iglesia San Germán De Auxerre Una iglesia Que tiene más De 200 años Al igual que La antigua Casa Alcaldía Mira que belleza Mira para allá El interior De la iglesia San Germán De Auxerre Y es bien importante Destacar que la primera Plaza que presentó El alcalde Tiene a un lado La alcaldía Y tiene la iglesia San Germán De Auxerre Pero tiene una segunda plaza Que es la que estamos viendo Ahora Que entonces está capitaneada Por la capilla De Portacoeli Esa plaza hermosa Con robles amarillos Fue construido En 1606 Ese convento Portaceli Como pueden ver Las carreteras En ladrillos Se conserva Eso Nosotros vimos Esto es parte De lo que es El distrito histórico El viejo San Germán Como nosotros Le llamamos Y hemos estado Trabajando duro Para promover A San Germán Como un destino Un destino turístico En el campo cultural Mira Es bien importante Destacar Las sorpresas Que tú encuentras En San Germán Ahí tienes la capilla De Portacoeli Abajo ves A San Cristóbal Tiene como que Algo blanco En el pecho Si lo veo Ese punto Donde está Ese punto blanco Ese es el esternón De nosotros Pues es un relicario Y ahí está El esternón De San Cristóbal Wow O sea que Es una reliquia Que guarda huesos Del santo Que él mismo representa Wow Impresionante Esas cosas Las puede ver Ahí en el museo religioso De Portacoeli ¿Eso está en la misma plaza Allí mismo? Sí ¿Eso está en la misma plaza? Esa es la plaza Santo Domingo Allí puede ver En la parte de abajo La plaza ciudad fundadora De pueblo Lo que hablamos originalmente De cuando se dividió Puerto Rico En dos partidos Actualmente Se componen De 22 municipios En esa plaza Ciudad fundadora De pueblo Que también está El monumento A Ramón Power Que fue uno De los que también Luchó En aquel entonces Vemos todos los municipios Que salieron De San Germán Y es una plaza Que pueden visitar Y está allí entonces Para que podamos conocer Cuáles son los municipios Sino que podamos conocer Esto que estamos viendo En los túneles De San Germán Estábamos hablando Hace un rato Es una infraestructura Subterránea ¿Todavía se puede tirar Por ahí? ¿O no se supone Que no? Claro que sí Hablate con Virgilio Porque yo me zumbé Como dos veces Y después me dijeron Mira no puedes hacerlo Y pues nada Ya dije que me zumbé Es espectacular Actualmente Están cerrados Para el público En general Pero sí Con previa autorización Se pueden entrar Hay varios pueblos Que también lo tienen Lo tiene San Juan Y lo tiene Toda Baja ¿Y esto era para qué? Estos túneles ¿Algo con energía eléctrica O algo no? ¿O con qué era? ¿Qué era? Bueno en aquel entonces Se desarrolló Hace 200 años Para canalizar La Quebrada Manzanares Y lo que pasó Fue que las familias De aquel entonces Que eran familias pudientes Familias que venían De la agricultura Empezaron a construir Según fueron canalizando La Quebrada Manzanares Al punto que se canalizó Completo y se tapó Y se convirtió entonces En un túnel Que al día de hoy Se preserva 200 años después Eso está preservado Llega ese túnel Y una oscuridad Allá adentro Pero impresionante Importante Es tan y tanto El orgullo que tiene La gente de San Germán Que tiene un círculo privado Que han desarrollado Inclusive museos Como el círculo de recreo Del Museo de Historia De San Germán Vamos a seguir la próxima Por favor Espectacular La botica Esta es una de las farmacias Más antiguas de Puerto Rico Del 1800 1877 1877 Entrado Entrado Bellísimo Vamos a la próxima Por favor Tiene súper bien Óyeme El primer himno de Puerto Rico El himno revolucionario Pues Ah no Este es el de la Casa del Museo de Oralio Tío Familia de Lola Rodríguez de Tío Ahí se escribió El primer verso El primer himno revolucionario En este sitio Tiene 10 fiesta Porincano Que han dado la seña Claro Porque ahí vivía Lola Rodríguez de Tío Y allí en toda esa zona Llegaban a ser tertulias Que eran los políticos Filósofos Comerciantes de aquel entonces Este es el Museo de Arte De San Germán también Que pueden conocer Toda la historia Nosotros tenemos muchos museos Y una de las cosas Que nosotros queremos promover Es que nos visiten Claro Si usted quiere conocer La historia De Puerto Rico Del Caribe Tiene que visitar también A los museos Las afuera Vamos a ver las afuera Claro Ahí tienen la Casa Morales La próxima por favor Tienen el Puente de Bolas Mira la Nado por una bolita de arriba Ahí se recibían Todos los dignatarios Esa era la entrada Al pueblo de San Germán Y tienen las escalinas De la Interamericana Pero esa es la La bandera de Héctor Esa es la bandera De Puerto Rico de Héctor De la obra de Héctor Por ahí viene algo Ahí tenemos un proyecto De desarrollo económico Se va a llamar San Germán Downtown Pero esa bandera Está en el área De la Concha Acústica En la obra de arte De Héctor Ahí hacemos actividades El puño Mira esa roca Que tiene la forma Perfecta de un puño Tú puedes ir A sacarte los selfies allí Esa es en la Comunidad de Retiro Una comunidad espectacular Bien pintoresca Y puedes ir a ver La Piedra de Puño Y sacarte entonces La foto Esto está bello Los ríos que nosotros tenemos El cañón de San Germán El río Pilón Ahí tenemos cuevas subterráneas Así que todo Hay de todo como en botica Mira eso El que le encanta hacer ecoturismo Y visitar la naturaleza Es perfecto La cueva de los vientos Es espectacular Y se ven en algunas de estas cuevas Todavía de los orígenes indígenas Y estos charcos de esta cueva ¿Pueden llamar a algún sitio para ir O uno normalmente puede entrar Buscándole en el GPS? Están abiertos Y se puede Visual y visitar Pero también a través De la oficina de turismo Del municipio de San Germán Se pueden contactar Vamos a ver la próxima En la próxima El río de Charco del Pilón Hermoso también La cabra La cascada Vamos a seguir Porque tenemos muchas cosas que ver El Charco del Bruso Mucho Vamos a ver la próxima La ceiba de la libertad El único monumento En todo Puerto Rico Viviente desde 1897 Cuando Puerto Rico Fue independiente Aunque duró dos semanas Con la carta autónoma De España Cuando España Le da la independencia A Puerto Rico Se siembra esa ceiba Al día de hoy El único monumento histórico Hasta el momento Un Airbnb Una casa en el árbol La casa del árbol En San Germán ¿Qué te parece? Hay que ir Hay que ir para allá Y entonces Vamos a ver El chinchorreo Y la gastronomía No puede faltar Los mejores restaurantes Los tenemos allí en San Germán El que le gusta el chinchorreo Tenemos lechonera Tenemos comida caribeña Como Pórtico Tablazo Lupito Esto en la zona histórica Cake Factory Lupito es el mexicano ¿Verdad? Sí, Lupito es mexicano Está en la misma plaza En la misma plaza Parece que he ido Parece que lo he visitado Mira, ahí está San Germán Espectacular, muchachos De verdad No te mueras No te mueras A visitarlo Agradecido Hay que visitarlo Un buen fin de semana Para que vayan a visitarlo Buena comida ¿Dónde podemos conseguir Más información Para visitar allá? A través de la página De Facebook Ciudad de San Germán Allí nos pueden seguir Y van a conocer Y ver todo lo que nosotros hacemos Día a día Y visitar estos lugares Este domingo 22 Voy para el Junque Me quedan asientos disponibles Tenemos otra excursión Para Hayuya Para reservaciones 960-0778 Y tengo el grito Ya está lleno Y esos son Sindas Sindas de San Germán La comida típica Esos son bolitas De arroz con dulce Y almohábana Bueno, la que trajeron Para Alex es mía Así que nadie la toca Por favor Adolfo Se paralizó la producción Ahora Esa es la mía Ivana Muchas gracias Muy amable Ivana Siempre pendiente a mí Muchas gracias Muy amable Vamos a una pausa A Tukiti Miramos en breve A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso ¡Gracias! ¡Gracias!